En la Universidad Iberoamericana de Extensión Saltillo, coordino la maestría en Desarrollo Humano. Esta maestría está dirigida a cualquier profesionista que quiera desarrollar su autoconocimiento, su crecimiento personal, su crecimiento laboral o su crecimiento organizacional. Esta maestría se aplica en cualquier ámbito, ya sea en lo personal, en las organizaciones o en los centros educativos. Yo soy ex-Ibero de la Ciudad de México y después he trabajado cerca de 35 años en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila y ahora aquí en Saltillo. Principalmente los invito a que se documenten acerca de lo que es y para qué nos sirve la maestría en Desarrollo Humano, que es un potencial inmenso y mis alumnas y exalumnas han hecho grandes trabajos, tanto en los centros educativos como en las organizaciones. Y también, desde luego, su crecimiento personal, porque si las personas crecen, las organizaciones crecen y maduran. Entonces están invitados todas aquellas personas que tengan una licenciatura, pueden ingresar a esta maestría en Desarrollo Humano.